Bolívar 24-7 Radio Son dos competiciones diferentes, ¿no? Ayer ellos prácticamente no tenían motivación para jugar el partido de Sudamericana. Así que domingo ahí en el Tauiche con 30, 35 mil personas, creo que se van a motivar y va a ser un partido difícil. El estado anímico lo van a cambiar ya desde hoy. Es un partido muy difícil. Penso que para nosotros nos tocó el rival, uno de los rivales más fuertes. Así que tenemos que ir concentrados en intentar hacer lo mejor como estamos haciendo. El partido que ellos jugaron ayer no contará nada para domingo. Así que va a ser un partido totalmente diferente. Espero que nosotros podamos estar concentrados y también hacer un gran partido. Nosotros vamos a prepararnos como hemos preparado los otros partidos. Con la misma concentración que estamos entrenando, que estamos jugando. De nuevo, el partido de ayer para nosotros no contó nada también porque domingo será un equipo totalmente diferente en la cancha. El estadio estará lleno, la motivación de ellos estará en el top porque ellos necesitan hacer un gran partido. Así que nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Jugar fútbol, pelear en la cancha, intentar hacer lo mejor. Ahí sí creo que vamos a estar más cerca de la victoria. En partidos de mata-mata es importantísimo mantener el arco a cero. Pero no podemos olvidar también de la fase ofensiva, de intentar jugar, de intentar crear situaciones de gol como estamos haciendo. Pero siempre atento a la vigilancia atrás. Es lo que trabajamos, es lo que estamos haciendo. Espero que domingo podamos hacer un partido perfecto para que podamos conseguir una victoria. Es un jugador que se adaptó muy rápido acá en Bolivia al fútbol boliviano. Es un jugador que creció mucho desde que llegó aquí. Es el capitán del equipo, junto con otros dos jugadores. Es uno de los líderes, no solo afuera como en la cancha. Cuando está en la cancha, es uno de los jugadores que más habla también, que está siempre llamando la atención de los compañeros, posicionando en la cancha. Es un jugador importantísimo para nosotros. Aún se no va a estar en el top, pero creo que es un jugador importante. Es un jugador que puede hacer la diferencia también. Sí, es siempre difícil, pero al mismo tiempo creo que cualquier jugador quiere jugar para 30, 35 mil personas. Y esto también nos da una motivación a más. Así que esperamos todos motivados domingo y esperamos hacer un gran partido. La mayor parte de los jugadores fueron convocados y tuvieron la oportunidad para jugar. Así que vamos a llevar jóvenes como estamos siempre llevando, como estamos siempre dando la oportunidad. Va a ser un partido como todos los otros. No, nosotros nunca nos concentramos en lo que pasó con los otros equipos antes de jugar contra nosotros. Así que estamos preparando para jugar contra un gran equipo, uno de los mayores acá en Bolivia. Un equipo que tiene una historia, un equipo que está haciendo una buena campaña en el campeonato boliviano. En Sudamérica no jugaba más nada. Así que creo que domingo va a ser un partido difícil. Y es para esto que nos estamos preparando. Gracias.